La Miss TV presenta Gracias, Holguita. Pues vamos a aprender algo nuevo, como todos los días aquí en la Casa de las Mujeres en TVC. Ya está la Miss lista con Sonny. Ya estamos listísimas, Carlita. Y quiero enseñarles nada más qué monada vamos a hacer el día de hoy. Es esta cajita para tés. Muy bien, muy contenta. Hermosísima. Ahorita ya nos van a explicar bien cómo hacerla, pero bueno, me parece una cosa divina y más si somos como fans de los tés. Sí, claro. Bueno, ¿cómo debe de ser? ¿Por dónde empezamos? Bueno, empezamos para ver qué es lo que contiene nuestro kit. Son estas pinturas acrílicas, acrílex, betún color de 60 mililitros, un color metálico, nuestro pincel 424 de Cóndor, nuestra espátula y la caja para ti. Perfecto, que todo esto viene en nuestro kit. Sí, exactamente. Entonces, mira, por lo general ya encontramos en el mercado, pues estas cajitas que ya son de MDF. Y la cuestión es hacer y crear esta ilusión como si fuera una madera. ¿De acuerdo? Entonces, con el pincel 424, que es un formato plano, lo voy a humedecer primero, quito el exceso de humedad y ahora tengo aquí vertidos betún colors en los tres diferentes tonos en madera que ya elegimos. Y voy a tomar simplemente y voy a empezar a aplicarlos. No necesito más que estarlo extendiendo. Y fíjate, sin enjuagar el pincel voy a tomar el siguiente color, que es el castaño, y voy a empezarlos a integrar según como yo quiera ver la beta de mi madera. Vamos a pasar una o dos capas, dependiendo, porque fíjate cómo se van integrando los colores y se van semejando la beta de la madera. Que no importa en realidad que queden como ordenaditas, eso es lo padre, que se vea como irregularidad. Y con el más oscuro podemos ir marcando lo que son los nudos, bueno, ir divirtiéndonos y fíjate que en realidad no pasa nada si me llego a equivocar o si pierdo el sentido, porque nada más simplemente vuelvo a retomar un poco del color, como son colores translúcidos, fíjate cómo se van notando las betas perfectamente bien. Yo ya que haya aplicado a todo, eso sí, pedimos que para que se vea un poquito más natural, que sean las betas horizontales, para que de todo el efecto y se note como nuestra muestra, ¿de acuerdo? Esto me encanta porque es como una terapia, o sea, ponerte a hacer este tipo de cosas, te da una tranquilidad, te relaja, te entretienes, bueno, es padrísimo. Muy bien, te la pasas muy bien. Mira, ahora ya tengo aquí esta cajita que está un poco avanzada, yo ya apliqué todos mis colores, así es como queda realmente, y ahora vamos a hacer un poquito de pincelada, que va a ser este color blanco acrílico, igual con mi pincel, voy a tomar blanco en una esquina. Enjuagaste tu pincel allá. Enjuagé el pincel, voy a aplicar blanco y un extremo pequeño con verde, verde pistache. Voy a matizar o a sentar mi pincel en mi, puede ser un platito desechable, un poco de papel aluminio, para que nosotros podamos hacer que el matiz se logre. Y ahora voy a ver, esta es la parte alta de mi alcatraz, es la punta alta, voy a tomar en perpendicular mi pincel. Aquí tú lo marcaste previamente como con un jisecito, hiciste la figura. Viene de todas formas en nuestro kit, la hojita que viene completamente ya marcado, nuestro diseño, toda la estructura como es, y ya nada más es cuestión que vean cómo voy a parar nuevamente aquí el pincel, y ahora voy a recostarlo del otro lado, a la mitad de la abertura, levanto el pincel, voy a volver a cargar para que el pincel pueda deslizarse mejor. Por así decirlo, vuelvo a pararse solamente en el filito del pincel, y ahora cierro, cruzo y abrazo. Y entonces nos queda ya el pliegue de la alcatraz. Aquí marqué previamente con el jisecito, porque el jisecito es muy fácil, si yo me equivoco, nada más tallando o con un cotonete humedecido, lo borras, limpiar. Ahora, para hacerles nuestros demás adornos, pues voy a tomar un poquitito más de verde con blanco. Bueno, y también quiero comunicarles que el kit tiene un precio de 350 pesos. 350 pesos. Con todos los colores que vienen, mira, aquí nada más. Y con el pincel, la caja, absolutamente todo, 350 pesos. Vamos a ver las hojas cómo les vamos a lograr. Punta del pincel, bajo el pincel lo recuesto, y nuevamente la punta que va a conectar, digamos, a nuestro tallo primordial. ¿De acuerdo? Ok. Repetimos otra ahora del otro lado para que vean cómo va a ir la inclinación un poquito más marcada hacia un costado. De este lado, punta, bajo, y luego nuevamente punta. Perfecto. Y mira qué bueno que ahorita estamos viendo en pantalla justo el teléfono, el 01800-8377-595. Para que nos hablen, se comuniquen con nosotros, y bueno, aquí es donde pueden adquirir este kit, ¿no? El kit. Con tan solo una llamadita, y se los hacemos llegar hasta su domicilio. Exactamente. Padrísimo. Y fíjate, voy a hacer ahora un poquito aquí de hojita, simplemente bajo y hago punta. Hay un botón de alcatraz que vamos a marcarlo ahora. Son tres veces el mismo trazo. Voy a ver si no tapo. Ya está el lado no tapo, ¿verdad? Qué lindo te está quedando. Punta, bajo, y punta. Punta, bajo un poco el pincel, punta, punta, repito, y nuevamente me voy solamente con el filo del pincel a hacer esto para unir todos los tallitos. Repito, cuando nosotros transferimos con el gis, nos va a ayudar para que, si yo no llego a cubrir esa parte, bueno, después con tranquilidad lo podemos limpiar. ¿Me ayudas a hacer una? Claro, a ver, a ver qué tal le sale. Toma pintura. Tomo pintura, primero blanca. En la esquinita. En una esquinita. En la otra esquinita. En la otra esquinita. Asiento un poco de un lado y regresa del otro lado. Así es como vamos a matizar nuestro pincel, ¿de acuerdo? Así, y entonces... En perpendicular. Voy a tomar un poco tu mano para ayudarte. Claro. En finito, vamos a hacer este de aquí. Ok. Bajas y luego punta. De este lado ahora bajamos y punta. Eso es todo. Ay, qué lindo. De este lado, bajo, asiento y nuevamente punta. Si aquí queremos hacer otra, mira, la cuestión es jugar y divertirnos. No pasa nada. ¿Qué tal, eh? Qué lindo me quedó. Para concluir, simplemente voy a tomar el color oro de pintar que también viene en esta presentación. Lo vamos a quitar muy bien. Tomo el mismo pincel bajo de un lado, del otro. También contiene una espátula que nos va a ayudar a dosificar y la lija multiflex que nos va a ayudar para darle un perfecto acabado. Y simplemente, mira, nada más vamos a acariciar en las orillitas de la cajita para que le dé un pequeño toque. Tenemos nada más ya para concluir nuestro color amarillo oro. Solamente en un extremo voy a colocarlo y vamos a marcar lo que es el pistilo de la E3. Fíjate, por 350 pesos tenemos todo este kit. Lo podemos pedir ahí también en la página, la mis.tv. Y ahorita que también ya van a regresar los chavos a la escuela, pues en lo que ellos hacen la tarea, nosotros podemos estar haciendo este tipo de cositas y todos estamos entretenidos. Por supuesto, y aparte nos queda pintura para hacer otras muchas cosas más. Además, ya sabes, pinturas acrílicas, que son las que vienen en este kit. Amigas, pues no dejen hablar de verdad porque nos podemos llevar a unas sorpresas bien lindas, podemos decorar nuestra casa. ¿Por qué no tener este tipo de detalles que al final visten nuestro hogar? Muchísimas gracias, Pilar. No, gracias a ustedes. Y vámonos con Carlita. Mis TV presentó... ¡Gracias! ¡Gracias!